Buenos Aires, la mina escondida. Hoy empezamos una serie para descubrir Buenos Aires, la mina escondida. Esta se encuentra cerca de la comunidad de El Triunfo, perteneciente a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, en el norte de Imbabura, casi en el límite con Carchi. Es un lugar recóndito en medio de las montañas, pero hasta ahí han llegado miles de mineros de todo el país en busca del oro. Al sitio llegó Francisco Garcés con un equipo de Coavisa para mostrarnos la vida en la mina escondida. Son miles de personas de diversos puntos del país que llegan al norte de la provincia de Imbabura en busca del oro. Llegar al pueblo de Buenos Aires es solo el principio de la travesía. Es el punto para abastecerse, pero también para negociar las piedras que salen de las minas. Es el sitio en donde se junta la gente. Soy esmeraldeño, pertenece a un comedor. Y desde que tiraron la bomba, los negocios se acabaron. Se vendía más o menos y ahora me vine obligado porque sinceramente ya no se vendía nada en el comedor. Desde Buenos Aires hay más de una hora de camino hacia las minas. Unas 200 camionetas y camiones circulan por esta vía de tercer orden a diario. Cuando termina la carretera en el sector de la Yé del Triunfo, empieza la caminata por trochas que atraviesan las propiedades de los moradores de la comunidad. Ellos ya se sienten afectados. Esto era un lugar que se respiraba aire puro. Ahora vaya a haber basura. Que vengan las autoridades y cierren esto. Porque estamos jodidos aquí, la gente de aquí. Los caminos atraviesan tres lomas y por ellos los mineros transportan todo lo que necesitan. En el trayecto hay dos campamentos. Son las estaciones de las más de 30 huinchas, como la llaman los mineros, que conectan las minas con las tres elevaciones y por las que bajan los bultos de piedra que salen de la montaña. Cada envío cuesta cinco dólares. La última parte del trayecto pone a prueba a cada buscador de oro. De ambos lados de la ladera los árboles fueron talados. El plástico de construcción protege de la lluvia los túneles desde donde entran y salen los mineros. De estos túneles cavados en las entrañas de la montaña sale el oro en sacos que trabajan los mineros cada día y cada noche bajo estas condiciones. En la cima donde están las minas es evidente la devastación de la montaña. Ahí los mineros llegados de la provincia de El Oro, de las poblaciones de Zaruma y Portobelo y de Ponce Enríquez de Nazoay son quienes más saben del oficio y hacen los túneles hasta llegar a las vetas de oro. Víctor Solano pasa hasta 12 horas diarias bajo tierra. No sé, pues hacer otras cosas porque de tal manera aquí no podemos seguir así sin tener comida ni dónde dormir. Son cerca de 3 mil personas que viven y trabajan bajo estas condiciones. Incluso familias completas están en el sitio, conscientes de que cada día que pasa corren más riesgos. En el próximo reportaje de nuestra serie les mostraremos las condiciones de vida de los mineros en Buenos Aires, los pedidos que hacen a las autoridades y también las acciones que han emprendido el gobierno para obligarlos a salir del sector. ¡Gracias! ¡Gracias!